Y recientemente, mediante resolución viceministerial 01-2017, el Ministerio de Cultura declaró como Patrimonio Cultural de la Nación, en mérito a su proficua labor artística, a nuestra querida Chabuca Grande. A Chabuca Granda, la flor de la canela, o musa de la música peruana, tus labios destilan melodías que riegan dulcemente mis sentidos, me envuelves con la seda de tu aliento, eres tú, estás llena de ti y de todos nosotros. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo, ceniza, cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo mi corazón, si estoy de muerte, mi corazón, si estoy de muerte, mi corazón, si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada, de la sed que me queme si me besas, de la sed que me queme si me besas. ¿Cómo será el jebido y cómo el grito al escapar vivir entre la tuya? Y cómo el etargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Han de ser breves mis siestas, mis cesteros despiertan con tus ruidos, pero, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, cada vez que despierte avergonzada, cada vez pierde avergonzada, tanto amor, tanto amor, tanto amor y avergonzada. La nación hoy se ensancha de orgullo y te rinde homenaje con este reconocimiento. Chabuca, tus versos inspiran un país soñado. Tu música nos engríe con su encanto. Veredita que se arrulla con tafetanes, bordados, tacón, de chapín de seda y justes, almidonados. Es un cabinito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Eso, 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 fina estampa, señor, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera hasta con sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera. Toma, 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 ja, ja, caballero, y el cantaranda reluce la acera al andar, a andar. El 11 de enero del 2017 es una fecha histórica y memorable, porque el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación en el rubro de obra de gran maestro a la obra musical de María Isabel Granda y Larco, emblemática compositora mejor conocida como Chabuca Granda, por su gran valor simbólico y por su aporte a la continuidad y renovación de la música criolla que abrió nuevas sendas en la música popular peruana. Lo que más feliz me puede hacer es poder testimoniar ante ustedes mi agradecimiento, mi admiración y mi respeto a esta gran señora sigue siendo, Victoria, sigue siendo mi flor de la canela, ¿verdad? ¿Verdad? No dejarás de ser. No, porque eso te lo debo a ti. Bueno, ese es un pleito viejo que tenemos. Yo te debo a ti. Déjame que te cuente el inerio, déjame que te diga la gloria, del ensueño que evoca la memoria, del viejo puente, del río y la alameda. Déjame que te cuente el inerio, ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, del viejo puente, del viejo puente, del viejo puente, del río y la alameda. Jasmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su vaso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, del puente a la alameda, del puente a la alameda. A ver si así despierta del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la alizura que da la flor de canela, adórnala con jasmines, matizando su hermosura. Alfombra, de nuevo el puente y en galana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jasmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba, aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva, por la vereda que se estrevese al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. De fuente a la alameda. Oh, chabuca granda, dejaste tu fina estampa y volaste en el corcel de un caballero. A José Antonio lo bañaste de elegancia. El caballo, el caballo de paso peruano, hoy se llama así. Pero el caballo, berberisco, se criaba en Panamá. Se fue extendiendo por todas las tierras de América. En Salta se llamaron de sobrepaso. En Córdoba, en la Argentina también, bazucos. Y en Chile, en Colombia de paso castellano. Se había extinguido en Europa. Le usaron las señoras para viajar en el medioevo. Y se extinguía en América. Y José Antonio de la Valle, caballero limeño, le preservó a principios de este siglo. Nos une también esto del genotipo de nuestros actuales criadores. Todo caballo de paso actual sale del Perú. Inclusive hay un cálido lugar en California, donde se le cría como The Peruvian Paso Jogos. A José Antonio le dice esta canción de la que haré un fragmento. Por una vereda bien, cabalgando José Antonio, se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes. En un pere, pere criollo, pa' lo largo del camino. Con jipijapa, pañuelo y poncho blanco de vino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguete. Y con alegre retoso, el caballo pajaré. Fina garúa de junio, le besa las dos mejillas. Y cuatro cascos cantando, van camino de Amancaes. ¡Qué hermoso que es mi chalá, cuán elegante y garboso! Sujeta la fina rienda de seda, que es blanca y roja. ¡Qué dulce! José Antonio, José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí cuando te vuelve a encontrar? Que sea junio y carúe, me acurrucaré. Y a tu espalda, bajo tu poncho de lino. Y en las cintas del sombrero quiero verlos. Los jamancas que recojan, para ti cuando a la grupa me lleves de ese tu sueño. Logrado de tu caballo, de paso que recojan. Para ti cuando a la grupa me lleves de ese tu sueño. Logrado de tu caballo, de paso aquel del paso peruano. María Isabel Granda y Larco, nace en Apurímac el 3 de septiembre de 1920. Hija del administrador de la mina de Cotabamba, Sauraria, y de Doña Isabel Susana Larco Ferrari. Chabuca Granda se trasladó a Lima junto a su familia, cuando aún era una niña. Parte de su niñez transcurrió en el distrito de Barranco, donde encontraría en sus calles debajo del puente, una inspiración que la llevaría a cantar desde los 12 años de edad. Chabuca Granda se inició como compositora en 1948, a raíz de un reto lanzado por una pareja de colombianos amigos suyos, dando como resultado el vals Lima de Veras. La pareja envió en secreto dicho tema a un concurso organizado por la Municipalidad del Rimac, donde obtuvo el primer puesto para sorpresa de la autora. A partir de este punto, habría seguido componiendo más temas como los valses Zaguán y Callecita Encendida que, de acuerdo a Alberto Tauro del Pino, escritor y bibliógrafo, fueron estrenados en 1950 y dieron a su autora gran reconocimiento por su fina sensibilidad como evocadora de estampas tradicionales. Chabuca Granda dejó más de 100 canciones grabadas, según ha sido documentado hasta el 2015, además de decenas de temas inéditos, poemas, así como guiones para cine y teatro. La obra de Chabuca Granda ha repercutido en varias generaciones de intérpretes. Su contacto y diálogo permanente con músicos de larga y experimentada trayectoria le otorgaron un conocimiento intuitivo de la teoría musical, absorbiendo de este modo multiplicidad de influencias y ritmos que fueron desde la bosa nova y la trova hasta el jazz. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco rinde un justo y merecido homenaje a María Isabel Granda Larco, Chabuca Granda, por su inmenso legado en la búsqueda de la identidad nacional que esperamos un día alcanzar. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento.